Real Metejón El pregón que canta ha sido el burguero Llegó la multa, llegó febrero Mis bailas contagiados por el rojo Llegó esta naturaleza, temblará el suelo Se debe mover a los pies al rijo Que se ve al alma No estás incierto, cantando sin beso El compás está sonando, me tengo enamorando Vaya como piedra, donde quiera Que tu sonra, va a estar humillando Como que el febrero se hace corto Llegó la multa, llegó mi gente Tradicional y vigente No decidas que eres arte De flores vengo, que le brinco la sangre Llevo la mura en la piel Porque yo soy, de bien de escuela y tradición Porque yo soy, en todo barrio un amor Vuelvo a vivir, en cada corso hay que sentir Que me llama, me habla y me dice que baile otra vez Y así será, la bienvenida del mundo Y así bailar, con todo el cuerpo y el corazón Soy alto capaz de tomarte al pasar Me llama, me habla y me dice que baile siempre Una vez más Arriba los brazos que la burga les alegría, les ve mejor Donde los colores y canos, hacia la fiesta y en calacos Y cuando el pacho se le empieza el sueño, el chofe negro O a que descuento, si esto que siento no es justo Arriba la burga está sonando, el cuerpo pide, vamos tocando Y cuando el pacho se hace presente, en este corte, ante la gente Somos un catorce de febrero, pasión abono Enamorando, soy mi linda de historia No, no decidas que no es arte En flores vengo, tiene rinco, la sangre Llevo la burga en la piel Por que no soy, en vieja y fuera hay tradición Por que no soy, en cada barrio un amor Vuelvo a vivir, en cada corso hay presente Que me llama, me abre y me dice que va y me la ves Y así sea, la bienvenida del corazón Y así bailar, con toda el cuerpo y el corazón Subir con más, de estos hombros de costal Me llama, me abre y me dice que va y me siente Una vez más Me llama, me abre y me dice que va y me siente Una vez más Llevo la burga en la piel